Para gobernar, una vez pasadas las elecciones, una vez que se sepa quién gano para gobernar, va a ser necesario un acuerdo bastante más amplio que el que salió de cada uno de los grupos de la PASO, bastante más preciso y bastante más firme, porque a mí me parece que el próximo gobierno va a tener que encarar problemas tales que si no hay una base fuerte por empezar en el poder legislativo, le va a ser muy difícil. Yo creo que el primer punto, el más conocido obviamente, es el de las instituciones republicanas, la toma de conciencia de que la institucionalidad tiene que ver con la vida cotidiana. En un plano un poquito más general, yo diría que el problema del Estado, que es las instituciones, pero también es las oficinas del Estado, el INDEC, por ejemplo, y el personal especializado, que ha quedado muy raleado y muy esparcido, y se han llenado mucho las oficinas con gente no capaz. Y luego toda la tradición de funcionamiento del Estado que tiene que ver con la capacidad, yo creo que uno de los problemas más gruesos de los años de Kirchner es la muy mala gestión, más allá de lo que hicieron, una poca capacidad para realizarlo, y eso tiene que ver con el Estado y las oficinas y la sabiduría. De modo que reconstruir el Estado es casi como el primer paso necesario para hacer cualquier cosa. Y de las muchas cosas que hay que hacer, me parece que la más complicada es volver a incluir en la sociedad a ese inmenso mundo de la pobreza, que hoy ya es como un mundo culturalmente diferente y donde se instalan un montón de problemas muy serios. La sociedad yo creo que lo primero que tiene que esperar y exigir es que se hagan, porque los políticos, claro, yo entiendo que tienen una lógica electoral que es de competencia, pero están un poco atrasados en cuanto a poner por escrito sus acuerdos en cosas que están, yo creo, que están en la cabeza de todos. Y luego la sociedad civil, más que esperar, yo creo que debería mantener la actitud vigilante que yo creo que ha ido asumiendo, sobre todo en los dos últimos años, y participar activamente, no digo en la toma de las decisiones, pero sí seguir lo que se hace, estar atento, reclamar a tiempo. Una cosa que le ha pasado a la democracia en la Argentina es que se encapsuló y quedó muy separado el mundo de los políticos del mundo de la opinión. Y ahí, bueno, la gente activa de la sociedad civil, los que escriben en los diarios, las asociaciones civiles, los empresarios, tienen que estar siguiendo los temas y recordando para dónde hay que ir.